Un joven de 20 años se ahogó en el centro recreativo Silónem, era habitante del barrio Andrés Castro y llegó a ese lugar en compañía de otros seis jóvenes, todos alumnos del Instituto Manuel Olivares. Detalles con María Ecero Ordenes. Un joven de 20 años se ahogó la tarde de este martes en una de las piscinas de Silónem, en el kilómetro 16, carretera Amasaya, lugar al que llegó en compañía de otros jóvenes, al parecer compañeros de clases, los que según testigos jugaban al ahogado. Eran como seis jóvenes, el muchacho se llamaba Dayan Alexander Campos Ramírez de 20 años, aproximadamente ellos estaban jugando, pero en una de esas el muchacho se surgió y no salió, pasó como 10 minutos ojo el agua y se llamó al cuerpo de bomberos que viniera a socorrerlos, pero ya no había nada que hacer, cuando lo sacaron ya estaba fallecido. Usted vino con su familia hoy a estar aquí a pasar un momento hoy. Sí, un momento en familia, acá estamos las recomendaciones, por ejemplo acabamos de almorzar y teníamos que esperar un tiempo prudente, se nos recomendaba también a no meternos con ropa pesada por lo mismo que podíamos ahogar, y el muchacho pues parece que se confió porque él no sabía nada. En varias ocasiones el oxiso dijo a sus acompañantes que se estaba ahogando, pero esto era parte del juego, así que en el momento que en verdad se ahogaba no lo ayudaron, pues pensaron que bromeaba. Esta fue la versión que les brindaron a los bomberos que llegaron al lugar. Sí, cuando nosotros llegamos ya la persona se estaba haciendo hospital, ya estaba fallecido aproximadamente unos 20 minutos aproximadamente, el hijo tiene como 20 años aproximadamente, dicen que cada vez comía y se regresó a la piscina, dicen que estaban jugando pues al ahogamiento y dicen que cuando se cataron ya el muchacho estaba abajo de la piscina, aproximadamente tiene como 4 metros de profundidad. Ajá, entonces para estar jugando tal vez no tomaron la precaución. Sí, no tomaron la precaución y lo tomaron en juego ellos y graciaamente ya cuando se percató estaba fallecido. Se desconoce si los jóvenes no ingresaron a clases por ir a divertirse o si se tomaron el tiempo libre una vez que concluyeron la jornada escolar. La víctima era habitante del barrio Andrés Castro. Con imágenes de Erasmo Hernández, María Esther Ordúñez, Acción Día.